hola que tal amigos el inspector otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión pues vamos a seguir viendo la siguiente parte de jurassic park wilder y en esta ocasión vamos a entrar a modo torneo y vamos a jugar contra rivales en internet vamos a ver qué tal nos va en esta sección de torneo deseen mucha suerte mis dinosaurios están listos para la batalla menos el dinosaurio estúpido dinosaurio señores a ganar se ha dicho porque parece estamos aquí por amor bueno 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 hasta de chacha más torneo está buscando rivales y me tocó con una china las chinas siempre siempre ganan las chinas no me ganes china a ver voy a poner a que podría poner tantos dinosaurios que tengo voy a poner al auronosaurus albertosaurus y dryosaurus chinita por favor no me ganen chinita que ya no me gane chinita que va a empezar con acme la señorita acme y ahora sí señores ahora sí ahora sí ahora sí ahora se ha empezado ha empezado el duelo a ver y llevan a hacer ese ataque no le hizo nada vamos a uronosaurus mátalo 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 dale duro ouch eso debió doler bien o uranosaurus ouch le dio duro el nasutoceratops dale daldro me bloqueo el ataque a joder ouch eso duele ok vamos a mandarle otra carga y eso eso duele pero no duele hoy duele mañana pienso yo no ok chao auronosaurus vamos alberto y te fui tu bella puta jajaja quien manda capaz que me manda un especial me imagino que me manda un especial bien lo sorteé bien soy un pro un pro de la sorteada a ver este cojudo que le debilitará tamás te doler Te dolió, ah, 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 te dolió, te dolió Oh, uuuh, especial, no Ouch Ok, ok, eso duele Pero más te va a doler esto Yyyy, no, 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 está, pendejo Oh, no, viene un Rayasaurus No, me mates Rayasaurus No, me va a matar Oh, no, no, mi Albertusaurus ha caído Puto Albertusaurus Ok, a este juego creo que le daña la mordida A ver, no me mordida Hijo de puta, me la tapó Ok, se la voy a tapar Me va a matar el especial de ley Oh, 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 oh Soy un adivino de porres Un adivino de porres A ver, vamos a darle un mordisco Tienes un mordisco No me lo mordisco, hijo de puta Uy, lo bloqueo, hijo de puta Ok, no tiene nada, no tiene nada Ouch Eso duele Vamos a mandarle un especial Porque ya no tiene bloqueos Ah, que eres especial, que eres especial Te voy a enseñar que eres especial Esto es especial Ouch Eso duele ¿Te dolió? ¿Eh? ¿Te dolió, amigo? Y me que te dolió, puto Ouch Vamos Rayasaurusaurus, levántate de acá Dale una mordida que nunca olvida nada Dale una mordida de todo Bueno, hijo de puta Ahí está Pasamos a la siguiente ronda La semifinal Y espero que puedan grabar la semifinal ¿Por qué? Porque déjenme decirles que Yo no creo sinceramente que alcance esta Estúpida grabadora de pantalla A grabar la final Pero bueno, voy a ponerle al Edmontosaurus Albrontosaurus Y alpacirinosaurus Con un increíble total de 2520 Y... ¡Avandal! ¡Wow! Nasutoceratops Poderosísimo Poderosísimo Ok ¡Solo uno! ¿Es en serio? Me hace gastar tres dinosaurios